Tuve muchos caminos para olvidarme de tu amor Pero aún no lo consigo, llevo a cuestas mi dolor He besado tantas bocas para olvidar tu sabor Pero me quema el recuerdo de tus labios y tu voz Si cierro mis ojos igual te veo, escucho tu nombre en el silencio Tu imagen me persigue como un fantasma que viene a atormentarme en mi soledad Si cierro mis ojos igual te veo, escucho tu nombre en el silencio Tu imagen me persigue como un fantasma que viene a atormentarme en mi soledad Anduve en muchos caminos para olvidarme de tu amor Pero aún no lo consigo, llevo a cuestas mi dolor He besado tantas bocas para olvidar tu sabor Pero me quema el recuerdo de tus labios y tu voz Si cierro mis ojos igual te veo, escucho tu nombre en el silencio Tu imagen me persigue como un fantasma que viene a atormentarme en mi soledad Si cierro mis ojos igual te veo, escucho tu nombre en el silencio Tu imagen me persigue como un fantasma que viene a atormentarme en mi soledad Tu imagen me persigue como un fantasma que viene a atormentarme en mi soledad Tu imagen me persigue como un fantasma que viene a atormentarme en mi soledad